Me parece bárbaro con el resumen que tiene unas cuantas cosas para repasar que tiene que ver con los goles acá cuando ya Sudamérica estaba con uno de más moviendo la pelota Romero y un disparo de derecha con potencia a media altura esquinado, muy difícil para Cristóforo que además creo yo no esperaba que saliera ese remate cuando el colo además ya había tenido una similar algunos minutos antes en el segundo tiempo siguieron apareciendo las emociones y siempre para el mismo lado siempre para el equipo dirigido por Viera queda mano a mano Olivera con el arquero Cristóforo tira el enganche, la gambeta larga, tan larga que cuando vuelve a tomar contacto con el balón queda muy pasado, sin ángulo se la da Ramírez, otro jugador totalmente solo gira en su propio eje remata y pone las cosas 2 a 0 hizo lo que pedía la jugada Olivera pero con un poquito más de potencia acá todos los amagues nadie quedó con Ramírez y el goleador una vez más mostrando sus botes antes de salir del campo de juego porque sobre los 73-74 terminó siendo sustituido y vamos a llegar a la jugada donde aparece el tercer gol del partido el tercer gol de Sudamérica arranca ahí es polémica hay una mano debió ser interrumpido le queda a Olivera y con algo de fortuna después de un tímido rebote entra dando saltitos la pelota para este 3 a 0 final de Sudamérica sobre Villa Teresa 3 a 0 que además significa playoff para la IASA señoras, señores ha sido un placer acompañarlos ven un placer que pasa un día igualmente hasta la próxima chao, chao chao